Gobernación Hagamos todo a lo grande Big Cola Orgullosos de ser latinos Presenta Ven a cantar Ahora puedes ganar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Hoy tu sueño vas a hacer realidad Ven a cantar A brillar Ven a cantar Con tu voz Tu talento y tu energía Ahora puedes ganar Ven a cantar Iniciamos el episodio 2 de Ven a cantar Gracias al delicioso sabor de Big Cola Encuentra todas sus presentaciones en tu tienda más cercana Y disfruta del show compartiendo con tu familia y amigos Como dice Luis Fonsi, disfrútala despacito Bienvenidos, El Salvador, buenas noches Un saludo a los 14 departamentos que están en sintonía de la señal de Canal 4 Bienvenidos a nuestro público presente Gracias por acompañarnos Y por formar parte de este episodio 2 de Ven a cantar Como lo vieron en el episodio anterior Esta será una competencia emocionante Los protagonistas son aficionados al canto Quienes tienen que lograr cantar durante dos minutos sin ser interrumpidos por la temida bestia Frankie y María José lo lograron en el episodio anterior Recordémoslo a continuación Una flor artificial Hacia su